a ver por aquí tengo otra pregunta abuelo soy yo el malo por no llevar dinero a una feria que me invitó mi familia cuando claramente les dije que no llevaba me explico buenas noches a todos resulta que el octubre del año pasado mi esposa y yo estábamos pasando una de las peores rachas en nuestro trabajo y apenas juntábamos 200 o 300 pesos a la semana nunca nos había pasado por esas fechas era la feria de tlaxcala y mi madre me insistió en que fuéramos yo le dije repetidas veces no podemos estamos mal económicamente y hay gastos mi madre y mi tío no pararon de insistir y terminaron diciéndome no te preocupes mi esposa y yo nos fuimos con mi familia a la feria con nada más que monedas en mi bolsillo y apenas unos 200 en su cartera de mi esposa llegó la hora de comer y quisieron pedir pulques alitas papas y otras cosas para ese momento mis 200 pesos ya los había gastado en algo que a mi esposa le gustó y le dije a mi tío no traigo para cooperar a lo que él dijo yo pago acepté sus palabras y pedí algo de comer para mi esposa y yo a la semana mi madre mi hermano y mi tío no me dejaron de estar fregando de ser un gorrón vividor etcétera y que mi esposa se había pasado de gorrón a por comer y no cooperaremos nada que para próximas salidas mejor no nos invitarán yo les recordé que ellos me insistieron en ir y que ellos pagaban este mes de mayo de 2023 es la fecha que me siguen hostigando con el tema te respondo al parecer o son idiotas al no entender el concepto de no tener dinero o creían que solo fingías no tener dinero porque qué divertido es no tener dinero no eres el malo y si siguen hostigando te la verdad yo cortaría comunicación con la familia mucha suerte con el trabajo espero que ya estén mejor y si aún no están mejor ojalá pronto lo estén